Y aquí en la Feria Colombia Text nos encontramos con una alianza que nos trae grandes aprendizajes que tiene que ver con dos empresas que antes eran competidoras y ahora trabajan de manera conjunta. Veamos de qué se trata. Bueno, somos dos empresas que tenemos una trayectoria importante en el sector textil de la ciudad de Medellín y nacional. Somos dos empresas que nos consideramos de alguna manera hermanas. Hemos sido competencia por mucho tiempo pero con excelentes relaciones. Y hoy, pues para este año hemos decidido trabajar de manera conjunta para poder enfrentar los retos que nos impone el mercado. Los mercados cada vez están más competidos. No solamente competimos con el país, competimos con el mundo. Los precios no los ponemos nosotros, los pone el mercado. Y eso nos obliga a tomar acciones estratégicas de manera que podamos ser más eficientes, brindar un mejor servicio, destacar nuestras fortalezas. Y precisamente eso es lo que nos motivó hoy a trabajar de manera conjunta. Ante los cambios que ocurren en el mercado, las empresas como todos los seres debemos adaptarnos a ellos y buscar las diferentes maneras de no solamente sobrevivir, sino crecer y ser más eficientes. Precisamente la Tex es una empresa que se fundó hace unos 20 años y teníamos como competidor a otra empresa llamada también Sintatex. Y encontramos que a pesar de que compartíamos un mercado y éramos competidores, una de las formas de adaptarnos era haciendo alianzas estratégicas. La alianza estratégica es un contrato de colaboración empresarial que formalmente se usa para empresas complementarias. Nosotros éramos competidores, pero también teníamos algunos aspectos diferenciables y que nos hacían complementarios en cierta forma. Descubrimos que mediante una alianza estratégica podíamos impactar mejor el mercado y así es como hoy Sintatex y Elatex encontramos la manera de estar presentes en ese mercado para ser más eficientes y lograr más competitividad y estar entonces en este mundo de los empresarios con más opciones de supervivencia. Las ventajas de la alianza comercial entre Sintatex y Elatex es que nos va a permitir atender un mercado ampliado. Vamos a poder llegar a los clientes con un portafolio más amplio de productos, ya que una de las fortalezas de Elatex son los elásticos marcados y una de las fortalezas de Sintatex son los elásticos para corsetería y en tejido crochet. Esto nos permite un cubrimiento mayor del mercado nacional y del mercado internacional. Nos permite atenderlos mejor, nos permite llegar con más productos, nos permite racionalizar un poco los precios y por ende las ventas de nuestras compañías van a incrementarse.